Hola amigos, que tal, como están todos y cada uno de ustedes Bienvenidos a un video nuevo del invitador del apóstol Santiago Zúñiga Cruz En esta ocasión vamos a hacer unas preguntas épicas Ya que por unos días lo hemos tenido ausente en nuestro canal del emprendedor hondureño y el campeño HN Pero en esta ocasión estamos con él, así que vamos a ver que nos dice en esta ocasión el apóstol Santiago Zúñiga Cruz Vamos a ver este super video Pues será hasta en una próxima audición que estaremos acá en Camina de Radio Bendiciones a todos Bien, nos hemos venido hasta la radio donde predica el apóstol Santiago Zúñiga Cruz Apóstol viene terminando su espacio El hombre que no orina acurruzcado, el hombre a prueba de balas, aquí estamos Apóstol viene terminando su espacio ahorita Venimos de bombardear, de machaquear fuerte a los pecadores y de darle duro como siempre a pura palabra, a pura palabra como siempre Anda su agüita siempre el apóstol ahí para cuando... Lo primero es que a veces se nos seca la garganta y tenemos que tomarnos pues un traguito de agua Para poder seguir bastante energizado y de esa manera poder llevarle la palabra a estos pecadores, así como lo oyen José Vázquez en Indiana, pendiente Saludos José Vázquez Que placer, abrazo Recibo un fuerte abrazo del apóstol ahí donde me estás escuchando, en Indiana En Indiana, la familia Portales también Familia Portales como siempre, una bendición poder saludarles y desearles lo mejor Allá en esa gran nación corrupta de los Estados Unidos Apóstol parece que lo miró que anda caminando un poco raro, no será que por efectos de la vacuna ahí Ah sí, eso le quería contar Giovanni Ayer me aplicaron la vacuna, la Sputnik V Miren, acá el cuyón B Ah, todavía duele Medio raro Mire, yo inicialmente no estaba a favor de la vacuna, pero es que me habían dado mala información Ahora sí, miren, la primera dosis y dentro de poco me van a dar mi carnet para poder andar ya de acuerdo a la ley Para andar predicando Para andar y poder viajar Recuerde que estoy, yo estoy gestionando mi visa para viajar a esa nación de Estados Unidos de América Y ese es uno de los principales requisitos Y más que ahora le entregaron carro nuevo, apóstol No, hay una bendición, una máquina Viera, cuando venía ahí por el ancho Esas culpas ni las sentían hasta allí Una estabilidad Tranquilo, tranquilo, una serenidad Suavecito, suavecito Se siente lo nuevo Lo nuevo es rico Se siente bien Así como lo oye Así es, bueno, apóstol Es importante Pues Llevar la palabra Porque hay un montón de gente inconversa que arrojan la palabra Bueno, es este, el colero Es que hay unos que están para perdición Ajá Recuerde eso Pero los que están para salvación Oyen la palabra Ajá La escudriñan Se hizo La disfrutan Se hizo viral una palabra que es Cede a la palabra Cede a la palabra Para basura Vinagre Vas a llevar fuego, carecaballo Vas a llevar fuego, carechancho Esas son algunas de las frases Y a la gente le gustan esas frases Sí, así es Este Hay muchos hombres Que en estos momentos Lo están escuchando bajo la cama Porque le tienen miedo a la mujer Ah, sí Esos son los que No sé El pantalón Se les cae el sol Creo Ah Andan escondidos Ay no Es que mi mujer me va a regañar No Tienes que fajarte como varón Ah Los pantalones No se andan de gusto Sino Que hay que fajárselos Así Así bien fuerte Porque el hombre Es cabeza Y no cola Así como lo oye En los canales principales Siempre Donde se miran los videos Del apóstol Bueno Les invito a ver Al emprendedor hondureño Luisito Quistanilla También Al campeño hn De aquel varón Aquel varón Que antes Me tiraba leña a mí El que leen el campeño hn Hay que suscribirse Ahí al campeño hn Donde ustedes van a ver También estos videos Anda a otro nivel El apóstol Bien combinadito Bendecidos Estamos bien Vestidos correctamente Y como siempre Parados en la brecha Parados Dándole fuerte al pecado Mensaje final No a todos Que se arrepientan Que dejen de andarme Preguntando Por partidos de la elección De Honduras Que Liga Nacional Que Barcelona Que se arten a la madre Que los parió Esta bola de pecadores